La noche de este miércoles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, concedió una entrevista para el programa Nada Está Dicho, que conduce Jaime Chincha en RPP. Durante el encuentro, el periodista le preguntó por la permanencia de Julio Velarde como director del Banco Central de Reserva. El funcionario señaló que el presidente Pedro Castillo siempre ha manifestado su intención de mantener a Velarde al frente de la institución. Cabe mencionar que la congresista de Alianza para el Progreso, Heidi Juárez, aseguró este miércoles que el presidente Pedro Castillo no estaría feliz con el desempeño de Julio Velarde como director del Banco Central de Reserva. La legisladora aseguró que el jefe de Estado habría manifestado durante una reunión con su bancada que lamentablemente Julio Velarde no había estabilizado la moneda, pero destacó que no les indicó que el economista dejaría el cargo. Quería comenzar aprovechando el hilo narrativo de la presentación del programa, de si Velarde se queda, se va. Entendemos que está condicionado por el directorio o los directores que tienen que ser removidos, cambiados, y allí evidentemente habrá una propuesta del gobierno y una propuesta del señor Velarde. ¿Ha tratado este tema en el Consejo de Ministros? ¿Es un tema que le preocupa al presidente? Y en todo caso, ¿cuándo tendría que definirse? Bueno, creo que el presidente lo va a definir prontamente. Esa es una cuestión del presidente. El Ejecutivo nombra a cuatro miembros del BCR. Uno de ellos es el presidente, que requiere de la aprobación del Congreso de la República. En cuanto al señor Velarde, el presidente siempre ha manifestado de mantener al señor Velarde en el BCR, lo que no significa que pueda tomar también otra decisión. Porque en el Perú estamos acostumbrados a considerar que una persona es absolutamente indispensable y nadie más. O sea que el país es un país de indigentes. Hay solamente una persona que tiene la capacidad para desempeñar el cargo. Y esto es un absurdo. No debemos aparecer como un país en esas condiciones. O sea, Velarde, en lo que usted nos está diciendo, no necesariamente es alguien indispensable. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. ¿Qué opinas de las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sobre la posible salida de Julio Velarde del BCR? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!